Yo soy de los atletas que tienen que entrenar sistemáticamente y tengo que exigirme el doble o el triple de lo que se exige otro atleta para poderlo asimilar. La primera vez que alcancé una medalla fue en los Juegos Mundiales de Ipsa que se celebraron en San Pablo. Cuando regresé aquí a Cuba, en la calle donde vivo, todas las personas me estaban esperando en la puerta de mi casa. Fue una cosa muy linda. Yo era una niña que solo tenía 15 años. Viví una emoción grandísima. Después de mi primera medalla me enfrasqué en seguir alcanzando más logros. Entrené muy fuerte para llegar a los Juegos Paralímpicos. Ese vellín fue algo, mucho dolor para Mara, para mí, para nuestros compañeros que sufrimos junto con ella esta derrota. Tuve ruptura de mi ofibrilla en el bicefemoral del muslo derecho. Que hacía un dolor, un dolor exactamente. De madrugada era hielo, hielo, hielo. No dormíamos para que corriera, no podía correr y ella quería. Y tuve la madrugada, la doctora, el psiquiatrapeuta, el hotel. Todo el mundo ahí con Marita sin dormir, por decirte, para correr al otro día sin dormir. No, y para que mi autoestima se mantuviera. Exactamente. Porque todo el mundo sabía que yo no lo iba a poder hacer. Quiere decir que ese para mí fue el momento más difícil con Mara. Nosotros los cubanos nos gusta coger oro porque somos ambiciosos. Yo puse toda la voluntad posible para salir de aquel vacío y lo que hice fue entrenar más fuerte, cuidarme más, ser más disciplinada. Después de Beijing, la otra competencia que tuve fue el nivel de IPC que se celebró en Nueva Zelanda. Fue una cosa inesperada, pero esperaba. Allí competí en 200 y 400 metros planos. Había sido muy presionada esa competencia porque tenía que hacer un buen papel. Estaba muy UNIDJ esperando a la fuerza cuando dijimos Rekord empezó, dio un brinco. Yo no sabía que había hecho un Rekord en el Jeno porque no tenía alcance visual al cronómetro. Después, en el 2012, llegó y arrabató todas las medallas. ¿Quién va a obtener esto? Esta es una carrera realmente excelente, ¿verdad, Pris? ¿Quién va a obtener esto? Tomara fue la primera mujer descapacitada que bajó de los 12 segundos. Quiere decir que ha sido fenomenal en todos los momentos después de Beijing. Y ahora en Canadá, implantó cuantos récords también con todas sus medallas de oro. Y después pasamos a Qatar, a Mundial. Implantó siete récords del mundo con sus tres medallas de oro también. En el deporte todavía tengo muchos obstáculos que yo sé que si yo lograra totalmente superarlo, iba a ser mejor. Gracias por ver la música. сколько son los chicos de Francia스트. Chau qué bien. Chau qué bien. Chau. Gracias.